¿Cómo me gustaría ser una sirena para poder nadar en la piscina? ¡Ya soy la sirenita! ¡Maria Belén, pero ten mucho cuidado! ¡No puedes estar demasiado tío! ¡Ya cállate! ¡Vete para allá! ¡Quiero tu voz! ¡Me encanta nadar en la piscina! ¡Es lo mejor del mundo! ¿Cómo me gustaría ser una sirena para poder nadar en la piscina? Pero con estos tontos pies no puedo nadar rápido. ¡Quiero ser una sirena! ¡Quiero ser una sirena! ¡Deseo ser una sirena! ¿Tú quién eres? ¡Yo soy tu miada madrina! ¿Tengo miada madrina? ¡Claro, tontita! ¡Yo soy tu miada madrina! ¿Mihada, tú puedes convertirme en sirena? ¡Ay, sí! ¡Pírate! ¡Yo puedo cumplirte cualquier deseo! ¡Lo único que tienes que hacer es creer en mí! ¡Ay, qué cursi eres! ¡Cuál cursi! ¡Ya se va, va! ¡Mierda, conviérteme en sirena para meterme en la piscina! ¡Ay, sí, hombre! ¡Te voy a convertir en sirena! ¡Ya te dije! ¡Ya cállate! ¡Me quiero meter en la piscina! ¡Así que conviértenme! ¡Sí, a ver, sítate ahí, hombre! ¡Mora, morita! ¡Que María Belén se convierta en la sirenita! ¡Ya soy la sirenita! ¡María Belén, pero ten mucho cuidado! ¡No puedes estar demasiado tiempo! ¡Ya cállate! ¡Está para allá! ¡Ay! ¡Ya te dije que no puedes estar demasiado tiempo! ¡Ya cállate! ¡Demasiado tiempo en el agua! ¡Porque si no vas a ser una sirena para siempre! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Me voy a lanzar! ¡No! ¡Por favor! ¡Pon atención a lo que te dije! ¡Ya te lo advertí! ¡Si te la pasas todo el día ahí, vas a ser una sirena para toda la vida! ¡Yo ya me voy! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Esto es fantástico Quisiera ser una sirena por siempre ¡Mario, Belén! ¿Por qué no nos esperaste para entrar a la piscina? ¿Qué te pasó, María Belén? ¿Por qué eres una sirena? ¡Amiga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amiga? ¡Me mojaste! ¡Ay, no manches! ¡Es una sirena! ¡No manches! ¡Es la sirenita! ¡Y sí se parece bastante! ¡No manches! ¡Mario Belén, eres una sirena! ¡No! ¡Soy un camarón de la sopa maruchan! ¡Pero tienes cola de sirena! ¡Obvio! ¡Soy una sirena potasia y soporten! ¡Ay! ¡María Belén, ten cuidado! ¡Quítese de aquí porque la sirenita está loca! ¡Quítese! ¡Oye, María Belén, pero con esa cola no vas a poder salir con nosotras! ¡No me importa! ¡Tampoco vas a poder jugar fútbol ni vas a poder ser fife! ¡Tampoco me... ¡María Belén, tampoco vas a poder comer doricocos nunca! ¡Nunca de los nunca en la vida! ¡Sí es cierto, mis doricocos! ¡Mis doricocos! ¡Quiero mis doricocos! ¡Mis doricocos! ¡Ángela! ¡Ángela! ¡María Belén ya se la pasó demasiado tiempo en la piscina! ¿Qué horas son? ¡Ay, no trae reloj! ¡Ay, sí es cierto! ¡No! ¡María Belén, ya salte de la piscina! Tienen razón, me la pasé mucho tiempo en el agua. Ya no podré ser humana. ¡Yo no quiero ser una sirena para siempre! ¡María Belén, buscaremos la manera de ayudarte! ¡Le vamos a decir a la miada madrina, va! ¡Corre! Llegó el momento de entrar en acción. ¿Tú quién eres? Soy Orzuela y puedo cumplirte cualquier deseo. ¿Ires como la miada madrina? Yo soy mejor que esa estúpida. Orzuela, Orzuela, por favor, conviérteme en humana. Ok, pero tienes que darme algo a cambio. Orzuela, ¿pero qué es lo que quieres? ¡Quiero tu voz! Pero si me quitas mi voz, ya no voy a poder hablar como Potansi. Orzuela, si te doy mi voz, ya no voy a poder hablar con mis amigas. Entonces vas a ser una sirena para siempre. Me voy. Orzuela, 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 espérate. ¿Qué quieres? Ven, te regalo mi voz. Te mentí. Ahora tengo tu voz y serás una sirena para siempre. Oigan, amigas, ya estoy bien cansada de buscar a la miada madrina y nomás no la encontramos. Pobre María Belén, espero que no sea una sirena siempre. María Belén, te estamos hablando. ¿Por qué no nos contestas? ¿Te comió la lengua el gato o qué? ¡María Belén! Oigan, ¿qué le pasó? No nos contestas. Está muy rara. Sí, está como si estuviera muda. Hola, María Belén, oye, ¿por qué no puedes hablar? María Belén, ¿qué te pasó? ¡Dinos algo! ¿Qué te hicieron? ¿Qué? ¿Quién te quitó la voz, María Belén? ¿Qué? ¿Qué es eso? Cuéntanos quién te quitó la voz, por favor. ¡Ya di algo, María Belén! ¿Qué? No puede hablar, chicas. Algo le hicieron. Híjole. Tenemos que investigar esto, corran. Cuidado. Ya. No llores, amiga. Vamos a encontrar la manera de recuperar tus patas y tu voz. Sí, también vamos a encontrar la manera de que ya puedas comer doricocos. María Belén, yo me voy a encargar de encontrar a la mía, la madrina, para que te regrese tus pies. ¿Qué es? La voy a encontrar, chicas. Aquí se las encargo. Sí, corre, amiga. ¡Por favor! ¡Corre! ¡Ahorita vengo! ¡Corre! ¡Corre! ¡No puedes! No llores. ¡No llores! Todo saldrá bien, amiga. ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! Pues, ¿dónde estabas tú? Andaba con mis amigos los pitufos. Estaba ocupada. Pues, con razón. Se ve que te hicieron pipí y te dejaron todo ese pelo horrible. No, este de mi cabello no es pipí de pitufo. Es que rompí ciclos y por eso me lo pinté así. ¿Qué pasó? Tú nunca tienes tiempo para nosotras. ¡Ahora es por tu culpa! ¡María Belén, ahora no tiene! ¡Y mira, mira! ¡Por tu culpa! ¡María Belén ya no tiene piernas y no tiene voz! ¡María Belén, ¿qué te pasó? ¡No! ¡Dime! ¡Cuéntame qué está pasando! ¡Pues te estamos diciendo que María Belén no tiene voz, tonta! ¡Ach! Ya llegó la hada madrina. Pero esa cabellos de pitufo no arruinará mis planes. ¿Quién te hizo esto, María Belén? ¡Ach! ¿Quién? ¿Quién fue? ¡Espiende! Ya te dije que no puede hablarte. ¡Ay! ¡Ya sé! De seguro fue la malvada Orzuela siempre metiéndose donde no la llaman. ¿Quién es Orzuela? ¡Shh! ¡No mencione su nombre! Orzuela es una malvada bruja que estudió conmigo en la escuela de magia y hechicería de Mia Dawes. Oye, pero si tú también eres una bruja mala. ¿A qué no? Yo no soy ninguna malvada bruja, ¿eh? ¡Perdóname, Ángela! ¡Era para ti! ¿Por qué te quitaste? Pues es que ella es una tonta igual que tú. Pues yo ya me voy. ¿A dónde crees que vas? Tranquila, María Belén. Te prometemos que vamos a recuperar tu voz y tus piernas. ¿Y tú? ¡Nos tienes que ayudar a hacer eso! ¡No! Lo único que tienen que hacer es ir a buscar a Orzuela y ustedes recuperar su voz porque yo no las puedo ayudar. ¿Tú tienes la varita mágica? ¿Por qué no puedes resolverlo? ¿Por qué? Porque si yo la convierto en humana, va a perder su voz para siempre. Además, la magia de Orzuela es más poderosa que la mía. ¿O sea que Orzuela es mejor que tú? ¿Saben qué? ¡Ya váyanse a buscar a Orzuela! ¡Órale, porque yo no las voy a ayudar! Bueno, ya nos vamos porque aquí huele a caca de unicornio. ¡Vámonos! ¡Qué estúpidas! ¡Jamás me encontrarán! ¡Cada voz que me robó me hace más poderosa y mis tentáculos más hermosos! Con la voz de María Belén seré la más poderosa. ¡Por fin te encontré, Orzuela! ¡Tengo que ir por mis amigas! ¡Ay, Ángela, oye, tenemos que encontrar la forma de ayudar! ¡Claíse! ¡Chicas, chicas! ¡Acabo de encontrar el escondite de Orzuela! ¡¿Dónde? ¡Allá! ¡Hay que ir con ella! ¡Córrale! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángela! ¡Córrele, córrele! ¡Aquí está el escondite de Orzuela! ¡Se los juro que aquí estaba! ¡No sé a dónde se fue! ¡Oigan! ¡Se me hace que aquí escondió la voz de María Belén! ¡A ver! ¡Ayuda, amigas, amigas! ¡Sí, aquí está la voz de María Belén! ¿Cómo le hacemos para recuperarlo? ¿O no lo llevamos? ¡Sí, hay que llevárnoslo, chicas! ¡Vamos a llevarle la voz a María Belén! ¡Vamos, hay que irnos ya, oigan! ¡Cayeron en mi trampa, estúpidas! ¡Ay, tu voz no! ¡Tu voz está horrible! ¡No me sirve de nada! ¡¿Por qué si mi voz está hermosa?! ¡Lárgate de aquí, niña barbona! ¡Ay, ya! ¡No les voy a regresar su voz! ¡Por fin te pude encontrar, Orzuela! ¿Tú qué haces aquí, mi hada? ¿Qué les hiciste? ¿Qué? ¡Díganme algo! ¡Les quitaste su voz! ¡Les quitaste su voz, Orzuela! ¡Regresaselas! ¡Si no te voy a enviar al fondo del mar! ¡No tienes la fuerza suficiente para enfrentarme, miedosita! ¡Chicas, no se preocupen! ¡Yo me voy a enfrentar a Orzuela! ¡Y les voy a regresar su voz! ¡No te voy a enfrentar a Orzuela! ¡No te voy a enfrentarme! ¿Estás lista para morir? ¡Yo no voy a morir! ¡Chicas! ¡Aquí tengo a Orzuela! ¡Necesito que tomen sus voces! ¡Rápido! ¡Recuperen sus voces! ¡Ya! ¡Ya podemos hablar! ¡Corran! ¡Déselo a María Belén! ¡Yo me encargo de Orzuela! ¡Corran! ¡Cuídate, mi Ana! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ahora sí, Orzuela! ¡Tú y yo nos vamos a ir al más allá! ¡Me voy a autodestruir! ¡Ya tengo piernas! ¡Ya tengo piernas! ¡Chicas, chicas! ¡Aca! ¡No me lo van a creer! Acabo de ver que la mía Ana Madrina y Orzuela desaparecieron, se autodestruyeron Yo creo que probablemente por eso le aparecieron las piernas a María Belén Porque desapareció Orzuela y desapareció el hechizo ¡María Belén, ya puedes hablar! ¡Y ya tienes tus pies! ¡Oye! ¿Qué te parece si nos vamos a celebrar con unos doricocos? ¡Sí! ¿O quieres volver a ser una sirena de nuevo? ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por favor, graben ya, se nos acaba el tiempo ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tú nunca tienes tiempo para nosotras! ¡Ahora mira! ¡Mira por tu culpa, María Belén! ¡Ya no tiene piernas y no tiene piernas! ¡Ay, María Belén! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La sirenita trae celular! ¡Ja, ja, ja, ja! A prueba de agua ¡Ay, no, Cris! ¡Tú nunca tienes tiempo para nosotras! ¡Ahora es por tu culpa! ¡Maria Belén! ¡Ahora no tiene... ¡Maria Belén! ¡Corté otra vez! ¡Tú nunca tienes tiempo para nosotras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Yo te estoy viendo rápido! ¡Te vas a entrar al viento! ¡Ya, ya, ya! ¡Una, dosis! Espérame ¿No tienes la fuerza suficiente? ¡Dale! ¡El viento! ¡Cúbrelo!